¡Hola hermosas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien. En esta ocasión les voy a mostrar algunos outfits que están en tendencia en color rojo. El rojo es un color intenso que combina a la perfección con el color amarillo, verde, rosa, turquesa, beige y gris. Si a ti te gusta mucho el color rojo, puedes crear muchas combinaciones para cualquier ocasión. Si tienes una cita o un evento importante, puedes usar un enterizo, un vestido o un conjunto en color rojo. Con cualquiera de estas prendas serás el centro de atención y lucirás muy elegante. Para que tu look se vea con más glamour, puedes agregar un bolso y algunos accesorios como aretes y pulseras en color plateado o dorado. Puedes usar un top en color amarillo, un pantalón palazo en color rojo y unos tacones en color blanco. También puedes armar un look total usando todas tus prendas, incluyendo zapatos en color rojo. LINDAS MUCHÍSIMAS Gracias por llegar hasta el final de este video. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.